Bueno, muy buenas noches, saludos, aquí tu amiga Sheila de León desde Bayamón, Puerto Rico, feliz, honrada de estar contigo para hablarte de un tema que, bueno, para mí es muy importante para hablarte acerca de cómo tú puedes activar tu salud física, tu salud financiera, y voy a hablarte de mi experiencia para empezar porque yo creo que, verá, todos nosotros tenemos circunstancias muy distintas y tal vez te hayan invitado para conocer de una tecnología que te va a ayudar a llevar tu salud a tu mejor versión, o a lo mejor te invitaron para conocer un proyecto que muy bien puede darte ese ingreso extra que tú necesitas, ese plan B que todos debemos tener. Así que si fuiste invitado para la parte de salud o la parte de negocio, no importa, bienvenido, porque vamos a tocar un poco de ambas cosas. Como te mencioné, verdad, en el caso mío, hace 11 años atrás, estaba en el mismo lugar donde estás tú ahora mismo, sentada o sentado, viendo, verdad, un proyecto, viendo una tecnología. En el caso mío, estaba buscando cómo mejorar mi salud. Trabajé por 24 años en la industria de seguros y, bueno, a nivel de estrés empezó a afectarme, padecí de hipotiroidismo, desarrollé cáncer, me tuvieron que operar en dos ocasiones de cáncer. También desarrollé, la presión la tenía por las nubes, así que tenía, tomaba tres medicamentos para lograr controlarla y realmente no podían hacerlo. Así que tenía la salud bien comprometida, migrañas. Y finalmente, en verdad, llego a la emergencia con una hemorragia. Mi hemorragia estaba ya en cinco, me estaba desangrando. No sabían la causa y detectan que me estaba colapsando, verdad, mi riñón derecho. Y en la misma vez se dan cuenta que estaba embarazada. Así que fue un momento para mí bien fuerte. No solamente en mi salud, sino que me di cuenta que si yo no hacía un cambio en mi trabajo, que me estaba estresando al nivel de tener mi salud tan comprometida, quién sabe cuántos órganos más iba a perder. Así que, gracias a Dios, la operación fue todo un éxito. Nació 40 semanas después mi hermosa hija Paola. Pero me di cuenta que si no hacía un cambio, el desenlace no iba a ser muy positivo. Así que tomé la decisión de evaluar opciones. Y es ahí donde llega este proyecto, que como te mencioné, lo primero que me llamó la atención fue su tecnología, sus productos, porque yo necesitaba tomar el control de mi salud. Y muchas de estas enfermedades que yo tenía tenían un factor común. Y eso era la oxidación. Cuando hablamos de estrés oxidativo, es básicamente, verdad, cuando tú respiras, cuando tú comes, te alimentas, y esos alimentos ahora se convierten en energía, producimos radicales libres, atacan nuestras células, y nuestras células empiezan a oxidarse. Viene por simplemente estar vivo, pero también agravantes como la contaminación ambiental, como los alimentos que consumimos, cada vez están más genéticamente modificados, cada vez tienen menos beneficios nutritivos. En los mismos medicamentos arreglamos una cosa, pero tiene un efecto secundario en otros órganos de nuestro cuerpo. Nuestro estilo de vida, la tecnología, la luz azul, en todos estos aparatos que usamos todo el tiempo, ¿verdad? Todo eso aumenta la oxidación. Y cuando yo dije, ¿qué es eso de estrés oxidativo? Me lo mostraron con una manzana. Por eso es que está esta manzana aquí en pantalla, ¿verdad? Cuando tú tienes una manzana de su estado original, está bonito, lo picas, está, ¿verdad? Como lo vemos aquí, muy bonito el color. Pero cuando esa manzana está expuesta al oxígeno, poco a poco empieza a oxidarse, poco a poco empieza a ponerse broncita, hasta que se pone deshidratada, bien feita, termina en la basura. Pues internamente en nuestro cuerpo esa oxidación también juega un papel muy perjudicial. El estrés oxidativo, el ataque de los radicales libres que oxidan nuestras células, tiene un efecto muy dañino porque al acumularse esa oxidación, nuestras células envejecen y mueren. Empieza un proceso de inflamación en nuestro cuerpo y empieza un proceso de envejecimiento. Esa es la raíz del envejecimiento. Pero también es la raíz de más de 150 enfermedades degenerativas. Enfermedades que ni tú ni yo nacimos con ellas, sino las desarrollamos cuando somos adultos. Esta gráfica me encanta porque nos da una idea de alguna de estas enfermedades. El sistema inmunológico, cáncer, lupus, enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, enfermedades en nuestros riñones, enfermedades en nuestro sistema neurológico, infartos, migraña, Alzheimer, Parkinson, autismo, hiperactividad, nuestro sistema gastrointestinal, nuestros ojos, todas las enfermedades asociadas a nuestro sistema cardiovascular, nuestras articulaciones, todo lo que termina con itis, son enfermedades que se originan en inflamación. Y todas tienen el mismo factor común, que es el estrés oxidativo. Enfermedades en nuestra piel, dermatitis, psoriasis, en nuestro sistema, en nuestros pulmones, como es el asma, las alergias, enfermedades múltiples, ¿verdad? Diabetes, fatiga crónica. Todas estas enfermedades, puede ser que tengas una o más de una, tiene un factor común, que es el estrés oxidativo. Es la leña que mantiene viva todas las enfermedades en nuestro cuerpo. Y es la razón número uno del envejecimiento. ¿Sabías eso? Yo no lo sabía. Para mí era completamente nuevo. Pero qué bueno, ¿verdad? Que a pesar de que conocí la raíz del problema, ahora, ¿verdad? Tenemos una forma de poder combatirlo. Quiero que veas el siguiente video y veas las opciones disponibles para nosotros poder revertir este proceso natural en nuestro cuerpo. Acompáñame. A medida que pasan los años, la cuota del tiempo, el medio ambiente y tus elecciones diarias se suman. Lo ves en el espejo. Lo sientes durante todo el día. La mayoría recurre a los suplementos para llenar los vacíos dejado por la vida moderna. Pero la verdad es, los suplementos satisfacen las necesidades básicas. Pero a menudo se quedan cortos cuando se trata de restaurar la verdadera salud celular. La respuesta al verdadero bienestar va más allá de la suplementación. Está dentro de tus células, encerrado en tu ADN. Todo lo que tienes que hacer es activar. Nacido de 40 años de investigación innovadora, LifeVantage es la empresa de la activación. Y como la autoridad en nutrigenómica, LifeVantage está liderando la carga en la activación celular. Se seleccionan los ingredientes clave de cada fórmula, basado en la ciencia que muestra que pueden desbloquear tus genes y la salud codificada dentro de ellos, optimizando la función celular tal como lo pretendía la naturaleza. Del descubrimiento original, el cual activa genes que vuelven a despertar tu sistema de defensa celular y reducir el estrés oxidativo en un 40% en 30 días. El primer activador de colágeno en su tipo que aumenta la densidad del colágeno en un 100%. LifeVantage ha sido pionera en mejorar el enfoque del bienestar que trabaja con tu biología, minimizando el impacto de las elecciones de edad y estilo de vida, empoderándote para vivir más saludable por más tiempo a través del poder transformador de la activación. Retrocede el tiempo. Vuelve a encender tu cuerpo. Vive la vida activada. Me encanta, me encanta ese video, ¿verdad? Lo he explicado de una forma tan y tan clara. Ahora tenemos opciones. Gracias a la nutrigenómica, que es el uso de la ciencia de ingredientes naturales para poder activar nuestros genes, nuestras células, y darnos a ti y a mí la oportunidad de mejorar, ¿verdad?, nuestra expresión de nuestros genes en nuestro cuerpo, darnos la oportunidad de vivir mejor y más tiempo. La nutrigenómica es una nueva ciencia que nos da las opciones para nosotros poder tomar el control de nuestra salud a través de la activación. Y bueno, el primero y pionero, ¿verdad?, en este proceso de activación es nuestro producto Protandim NRF2. Protandim NRF2 no es una vitamina, no es un suplemento, es un activador intracelular. Lo que hace es reducir esa oxidación que te mencioné, ¿verdad?, que es la raíz de todos nuestros problemas y todas nuestras enfermedades, en un 40% en tan solo 30 días. Si lo llevamos a 60, 90 días, ese por ciento puede aumentar hasta un 70%. Lo que hace es producir enzimas, enzimas capaces de neutralizar un millón de radicales libres por segundo cada segundo. Así que es prender el motor natural de tu cuerpo para poder neutralizar y revertir ese proceso, ¿verdad?, a través de la activación. Favorece la capacidad natural del cuerpo para reparar y rejuvenecer tus propias células. Ayuda al cuerpo a desintoxicar los genes y a regular tus genes de supervivencia. Así que va a activar, ¿verdad?, lo que tu cuerpo necesita para llevarlo a tu mejor versión. Va a producir los antioxidantes que tu cuerpo necesita. Es simplemente activar lo que se apagó los 18 o 20 años, prender ese switch nuevamente y darte a ti el control de tu propia salud. Ingredientes naturales, una fórmula limpia, sin ningún tipo de ingrediente, ¿verdad?, no va a confrigir ni contraindicar ningún medicamento que estés tomando actualmente. Así que simplemente sale a tu cuerpo el poder de activación. Pero LifeVantage no se quedó solamente hablando de Protandim NrF2. También nos presentó un producto que amamos. Es el primer y único colágeno líquido hidrolizado que activa, repone y mantiene tu propio colágeno. Es el primer y único activador de tu propio colágeno. Sé que en el mercado no es un tema nuevo para ti. Hay cientos y cientos y cientos de colágenos, ¿verdad?, que compras en diferentes lugares. La mayoría son en polvo. Pero colágenos en polvo, tú absorbes solamente un 30% del beneficio de mantener el que te queda poco en tu cuerpo porque cada año perdemos 1.5% de colágeno. Lo dejamos de producir a la edad de los 18, 20 años. Así que a la edad de los 50 años, tenemos menos de la mitad de nuestro cuerpo y lo sentimos y lo vemos, ¿verdad? Así que qué bueno que LifeVantage creó un producto que todos necesitamos y es a base de péptidos de colágeno de pescado, 5,000 miligramos de biopéptidos. O sea, es lo mejor que hay para poder, ¿verdad?, activar 11 tipos de colágeno de los 21 que hay. Así que definitivamente no solamente lo vamos a estar viendo en nuestro rostro, lo vamos a estar sintiendo en nuestros órganos porque 90% de nuestros huesos es colágeno. Juega un papel importante en nuestro cabello, en nuestras uñas, en nuestra piel. Y también, ¿verdad?, como menciona aquí, ayuda a proteger contra los efectos dañinos del estrés oxidativo. Así que también va a trabajar en conjunto con Protandimener F2. Yo le llamo el tubo dinámico matrimonio perfecto, ¿verdad?, para ayudar a rejuvenecer nuestras células y activar la proteína más abundante en nuestro cuerpo. Puntos, ¿verdad?, el resultado es increíble. Muy bueno, ¿verdad?, para toda nuestra salud. Y bueno, una foto vale más que mil palabras. Aquí vemos el efecto de la activación. Uniendo Protandimener F2 y colágeno, mira esas fotos antes y después. Algunas son de días, otras son de meses, pero el impacto es significativo. A mí, ¿verdad?, siempre digo que este es mi favorito. El día uno, en cinco meses, mire ese rostro, o qué edad que tiene Botox, o qué edad que tiene cirugía plástica. No, es simplemente activó su propio cuerpo para aprender y activar y producir lo que dejó de producir en la adolescencia. En los brazos, en el cuello, en los caballeros, porque también los caballeros, ¿verdad?, quieren verse y sentirse más joven. La verdad es que Live Vantage tiene una serie de productos, pero todos tienen estudios clínicos en la fórmula, no solamente en los ingredientes. Estudios clínicos independientes en publicaciones muy reconocidas, como es pofmed.gov, que es la Biblioteca Nacional de Medicina del Congreso de Estados Unidos, más de 29 estudios clínicos validando nuestros productos por grupos de médicos. ¿Por qué? Porque tenemos algo único que tú no vas a conseguir en ningún otro lugar. Más estudios, ¿verdad?, más de 500 publicaciones que se han escrito en diferentes revistas médicas en los pasados 10 años. Así que validación tenemos de más para probar que hace lo que dice que hace. Así que, bueno, Live Vantage tiene, ¿verdad?, productos claves para trabajar lo que es antiedad, productos para darte más energía, salud intestinal, fortalecer tu sistema inmune, control de peso, cuidado de mascotas, cuidado de cabello, piel, bienestar en general. Así que, definitivamente, no tenemos un catálogo extenso porque estos productos, ¿verdad?, una sola pastilla al día va a trabajar con la raíz de todas las enfermedades degenerativas. Así que, simplemente, son diferentes formas de combatir el envejecimiento. Interesante, ¿verdad? Si es la primera vez que lo has escuchado, definitivamente debe estar muy asombrado o asombrada de toda esta información. Pero al final del día, los testimonios son mucho más importantes porque es la validación de toda esta información que he compartido con ustedes. Y hoy me siento muy honrada de poder invitar a que pueda compartir su historia a alguien, ¿verdad?, que admiramos mucho, que respetamos, alguien que hubiera estado trabajando, ayudando a tantas personas en el ámbito de su salud. Y ella, ¿verdad?, va a compartir un poquito acerca de ella y cómo la activación ha impactado su vida. Así que, Leslie, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Leslie Bonilla, desde Puerto Rico. ¿Verdad? Le encanta. Tengo 44 años de edad. Conocí esta tecnología en el 2019, primeramente por mi hijo Sebastián. Es un niño en aquel momento. Lo diagnosticaron en el 2018 con un autismo nivel 3. Ya hoy por hoy es un niño completamente funcional, diagnosticado con autismo de alto funcionamiento, nivel 1. Y luego de Sebastián, pues, mi mamá, paciente de cáncer, en el 2019, pues, comienza a activarse. Mi mamá, yo no entendía por qué salía de una radio y de una quimio y se iba para las tiendas, cuando, ¿verdad?, sabemos que los efectos de ese tratamiento, pues, muchas veces las personas están en su casa, en la cama, y se sienten súper mal. Y ella lo que me decía, mira, es que esta pastillita amarilla a mí me da mucha energía. Mi mamá, al día de hoy, está en remisión, completamente libre de cáncer. Y, pues, en el 2022, yo me doy la oportunidad de tomar el control de mi salud, porque yo soy de las personas que piensa primero en los demás y me dejo para los últimos. En aquel momento, estaba pasando por una depresión. No sabía que tenía un descontrol hormonal. También yo soy paciente de hipotiroidismo. A mí me removieron la mitad de mi tiroides por un rule-out de cáncer. En adición, sufría de mucho dolor porque tenía el nervio asiático pillado. Yo tengo dos discos herniados, el E4 y el E5. Y ya yo me estaba inyectando. Yo misma iba a la farmacia, compraba inyecciones y me inyectaba. Y lo que no sabía era que me estaba dañando los riñones y que podía crear adicción a esos medicamentos. Aparte de eso, pues, también sufría de endometriosis. Así que yo decidí tomar el control de mi salud gracias a Miriam González, que me presentó esta maravillosa tecnología. En el primer mes, yo lo que experimenté fue energía y comenzar a bajar la inflamación. Y, pues, en un periodo de cuatro meses, pude despedirme de 40 libras, de talla 14 al 16 de pantalón. Pues, hoy por hoy soy un size 6 de camisa X-large. Ahora soy 18 al 20 de niño o small de adulto. Mis resultados causaron el que las personas comenzaran a preguntarme qué era lo que yo estaba haciendo. En aquel momento, pues, no tenía la visión de hacer esto como un negocio. Yo soy trabajadora social clínico de profesión. Y, pues, me di la oportunidad en octubre del 2022, el 31 de octubre, di el salto de fe y, pues, he ido a ser consultora y a hacer este negocio. Lo hago a tiempo parcial. Le dedico alrededor de dos horas al día, pero son intencionales, hablando con las personas sobre mi testimonio, el testimonio de mi hijo, el de mi mamá, el de Alexander y el de otros colegas y compañeros. Y, pues, el mes pasado, de todas las maneras en que nos paga la compañía, pude generar a tiempo parcial 442 dólares con 50 centavos. A quien no le gustaría generar 400 dólares extra al mes, que vienen bien para el pago del auto, de la luz, de la renta de la casa. Cuando me llegó el statement de las planillas, en un año en la Ivantes, pude generar a tiempo parcial alrededor de 7 mil dólares. Eso me permitió hacer un fondo de emergencia, saltar mi auto y viajar a la convención de la Ivantes, todo pago por la compañía, sin tener que incurrir en una tarjeta de crédito. Así que si estás en esta llamada, date la oportunidad, ya sea puedes empezar como cliente, tener tus resultados y compartir con las personas lo bien que uno se siente con esta maravillosa tecnología y a mí me apasiona. Y, pues, un dinero extra, pues, no viene mal, ¿verdad? Porque puedes activar tu salud y tu economía. Me encanta, Lesslie. Muchísimas gracias por compartirlo. Y tú estás trabajando en tiempo parcial, ¿verdad? Sí, a tiempo parcial. A tiempo parcial. Y también les quiero compartir que esta compañía se bota. Me gané el Rise Era. Es una promoción que está corriendo. Yo hice un track en enero. Y hoy, Juan Ike, me gané una tarjeta valorada en 100 dólares. Me compro unas tenis y unas chancletas. ¿Y en qué compañía tú recibes incentivos adicionales, premios, viajes por hacer el trabajo, ¿verdad? Que es compartir la oportunidad de negocio y la oportunidad de activar la salud y mejorar la economía. Me encanta, Lesslie. De verdad que tu testimonio es súper poderoso. Primero que todo, por tu salud. Y cómo toda tu familia se ha beneficiado de la activación. Empezando, ¿verdad? Por Sebastián, después tu mamá, después tú, Alexander. Así que muchas otras personas han sido bendecidas gracias a que tú tuviste esa visión y decidiste activar tu salud. Y también al activar tus finanzas y desarrollar tu negocio, eres una mujer, eres mamá, esposa, cuidas a tu mamá, cuidas a tu hijo, cuidas a tu familia, trabajas tiempo completo, un trabajo que demanda mucho de ti. A veces hasta fines de semana. Pero eres un vivo ejemplo de que si realmente queremos construir algo distinto, lo podemos hacer. No hay excusas si tú no los demuestras vez tras vez. Esa, te ganas realitos extras. Muy merecido. Felicidades. Gracias. Así que así ha sido, ¿verdad? Al igual que Leslie, muchas personas han podido beneficiarse de la activación. y ella habló, ¿verdad? Cómo ella tuvo la visión de evaluar también el modelo de negocio. Y al igual que ella, yo hice lo mismo hace 11 años atrás. Me llamó mucho la atención la empresa detrás de estos maravillosos productos que han impactado, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra salud. Y esta compañía se llama LifeVantage, una compañía americana, más de 14 años en el mercado, cotiza en la bolsa de valores, así que una compañía transparente está en Nasdaq. Incluso en julio del año pasado fue galardonado con el toque de campana. Un reconocimiento por los resultados increíbles, excelentes, más de un 60%, resultados positivos en el año 22-23. Una compañía libre de deudas y, bueno, ¿verdad? Una compañía dirigida por ex ejecutivos de grandes empresas porque los dueños de empresas quieren participar en las acciones por lo exitosa que es. Una compañía que está ahí con una cultura excelente, un trabajo en equipo, ¿verdad? Puertas abiertas, como digo yo. Pero lo que más me encanta es que el ejemplo de Leslie, ¿verdad? Ella lo está trabajando súper part-time, muy pocas horas disponible, pero lo está trabajando consistente, lo está trabajando con un plan de acción diario y es viable y es posible gracias al modelo de trabajo que tenemos. un modelo perfecto en la cual con tu propio celular tú tienes una aplicación que puedes correr todo tu negocio con esta cosita que la tenemos con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? La compañía te ofrece una página web, puedes registrar a las personas, puedes verificar tus órdenes, todo en esta aplicación o en la página web. También tenemos herramientas para el equipo, videos, toda la información, toda la infraestructura que necesitas para cobrar tu negocio ya está disponible, ¿verdad? No hay requisitos de inventario y eso para mí fue clave, ¿verdad? Porque venía de una empresa que yo tenía que comprar cajas y cajas de productos para ganar comisión, pero la advantage no. Yo compro los productos míos, los de mi familia y si un cliente quiere recibir o empezar a tomarlos, la compañía se lo envía directamente a su casa. Así que no tengo que entregar, no tengo que cobrar, no tengo cajas de productos en mi casa, simplemente hago lo que me apasiona hacer, lo que estoy haciendo esta noche con todos ustedes, ¿verdad? Compartir mi historia, compartir historias de personas como Leslie Bonilla, Alexander, Sebastián, su hermosa familia, la historia de la compañía y tú tomas tu decisión, ¿verdad? No solamente en beneficiar tu salud y tus finanzas, sino en construir un negocio internacional. Estamos abiertos, ¿verdad? En más de 24 países, así que desde tu propia casa puedes desarrollar un negocio en todos estos países, ¿verdad? Yo tengo, yo básicamente tengo clientes y consultores en más de 8 países de esta lista y todo ha sido desde mi hogar. Definitivamente es una compañía que compensa muy bien a las personas que dicen que sí a las personas que se dan la oportunidad porque te paga de 5 formas distintas. Usualmente trabajamos regularmente, nos pagan por hora o nos pagan comisiones, pero qué bueno que LifeVantage te paga de 5 formas distintas y si lo trabajas bien y sigues el sistema, puedes literalmente generar ingresos mientras estás durmiendo. Desde un 10 a un 40% de comisión por firmar a clientes nuevos todos los meses que ellos compran sus productos desde un 5 hasta un 51% en el bono de nivel hasta 9 generaciones cuando ahora invitas a otras personas a unirte a desarrollar el negocio. Bono de igualación, el fondo de bonos de liderazgo donde tú puedes ganar ingreso de las ventas globales. Así que puedes tener hasta un profit sharing de lo que la compañía está vendiendo a nivel global. Si te interesa conocer más en detalle del plan de compensación con mucho gusto podemos compartirtelo en detalle una ruina aparte para que puedas ver todas las formas en las cuales tú puedes construir un ingreso tal vez inicialmente un plan B pero como el caso mío en un año y medio pudo reemplazar mi ingreso de tiempo completo como una posición gerencial en una agencia de seguros. Así que te puedo decir que si realmente sigues el sistema te dejas enseñar y eres consistente tú puedes lograr todas las metas que tú tengas en la de tu familia. No solamente tienes la oportunidad de ganar un buen ingreso como muy bien mencionó Leslie incentivos adicionales como promociones como el que ella recibió a través de lograr unas metas en el mes pasado puedes ganarte hasta un Jeep Wrangler un título de propiedad o $25,000 si no te gustan los Jeeps o viajes de incentivo anuales ahí estamos trabajando para un viaje a África y nos dieron un segundo viaje a Park City en la hermosa ciudad de Park City en Utah para acá a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos así que definitivamente hay todas las razones por las cuales tú darte la oportunidad ahora la pregunta es ¿cuál es el próximo paso? tenemos paquetes de negocio disponibles cada paquete según sea tu preferencia los productos que tú quieras obviamente la mejor opción el mejor descuento es el paquete de negocio tiene sobre un 36% de descuento sobre el precio regular y tendrías la oportunidad de probar todos los productos que tenemos disponibles pero está esta opción ¿verdad? que si tú quieres pues arrancar tu negocio y lograr ¿verdad? poder tener los productos básicos para tú activar tu salud está el paquete Activation Essentials te incluye un protantin manera F2 te incluye 30 botellitas de colágeno y te incluye ¿verdad? la crema anti-envejecimiento True Renew que son 11 sueros en uno así que es una combinación perfecta para rejuvenecer nuestras células activar la proteína más importante en nuestro cuerpo y activar las cuatro capas de nuestra piel este paquete de verdad te incluye tu sitio web personalizado herramientas de gestión empresarial tu app y te incluye una entrada gratis a un evento virtual este paquete de precios regular son 250 dólares más tax porque el envío es gratis pero solamente hasta el 31 de marzo hay una oferta una promoción especial de un 10% de descuento solo hasta el domingo a las 12 de la noche el paquete bajaría 25 dólares así que serían 225 dólares el paquete así que imagínate tener tu llave tu negocio todos los productos que tú necesitas para poder construir tu historia con toda la infraestructura con todo el apoyo de todos nosotros por solo 225 dólares así que el momento es ahora pero no no se detiene ahí también vas a recibir gratis un frasco de la vitamina D3 una combinación perfecta valorada en 32 dólares completamente gratis así que bueno ahí tienes las opciones puedes verdad empezar a activar tu salud y registrarte como cliente para recibir los productos o puedes también tomar la decisión de construir no solamente a través de la activación de tu salud sino también activar tus finanzas a través de la oportunidad de ser un consultor ya sea que seas cliente ya sea que quieras ser un consultor quiero ser la primera en darte la bienvenida a LiveVantage a este equipo de TVC y darte la bienvenida y felicitarte por activar tu salud y tu bienestar con LiveVantage gracias a todos ustedes por estar conmigo en la noche de hoy o aquellos que estén en esta grabación dale las gracias a la persona que te invitó y por favor llámalo o llámalo a Vera para que pueda agredar todas tus preguntas y te pueda mostrar como tú puedes empezar a activar tu salud y tu vida hoy mismo gracias a todos ustedes que pasen buenas noches